Música Amigos, bueno, este segmento se lo vamos a dedicar a nuestra invitada de hoy, Marta Mayer. Ella es Health Coach del Instituto de Nutrición Integrativa, o Integrative Nutrition, correcto. Tiene una certificación en Master Coaching Integrativo, en SIG Marketing, Certificación en Coaching, Programa Elite. Bueno, ¿qué les puedo decir? Traigo aquí una lista completísima de toda la preparación que tiene Marta. Ella comenzó a trabajar en toda esta serie de cursos, técnicas, integraciones y certificaciones desde el 2003. Y todo este tiempo, además, ha estado ayudando a, pues, ¿cómo les podemos llamar? Pacientes, clientes, amigos, compañeros, seres humanos. De todo. Ser humano. Ser humano. De manera integral entraría como ser humano. Sobre todo lo que es coach de vida, ¿verdad? Bienvenida. Muchísimas gracias, Marisa. Para mí es un honor estar aquí contigo. Me encanta venir a visitarte. Pero fíjate que se puede llamar de diferentes maneras. Una parte podría ser los que son pacientes y a nivel de coaching son coachees. Las personas que reciben lo que es el coaching, que es lo que digamos la dinámica, es el coaching. No es que tengan un problema per se, sino que están buscando una mejoría en su vida en general. Claro. De hecho, una terapia, pues, trabaja diferentes aspectos que están como mal y hay que equilibrarlos. Ok. Un coach trabaja con las partes funcionales de la persona que quiere recibir el entrenamiento. Para mejorar. Para mejorar. Y de repente, si encuentra cosas que van a aparecer, pues, se puede mandar a terapia. O a veces, estos puntos tan fuertes en las personas, en coaching, se llaman puntos palanca, son tan buenos que a veces las áreas que no están tan bien, como que se van arreglando cuando la gente se enfoca en todo lo que sí hace bien. Entonces, es como un, por eso se llaman puntos palanca, porque te impulsan a subir tus estándares, a mejorar tu calidad de vida. Y lo que es el coaching de salud, es un entrenamiento para generar hábitos de vida saludables. Ay, mira qué bonito. Eso me encanta. Es algo que además estoy viendo que está sucediendo mucho entre los jóvenes, y lo digo por mis hijos, que ahora los oigo platicar del gimnasio, de los ejercicios, de la clase de tal o cual, de la nutrición, de por qué es mejor. O sea, cosas que yo les dije por muchos años, pero lo decía la mamá, y ahora ellos lo han tomado como parte suya y hacen sus propias investigaciones, y en general, pues, están llevando una vida más saludable, que es lo que yo siempre quise. Pero eso es una maravilla de tus hijos, y finalmente, eso son las bases que tú les dejaste. De repente se quedan ahí en la cabecita, resonando, y ahorita ya están como expandiéndose. Pero lamentablemente en México, tenemos los primeros, a nivel, digamos, masivo, fallamos en estos entrenamientos. Tenemos primeros lugares en la obesidad de adultos y de niños, y la verdad es por falta de información, por falta de conocimiento, porque muchas veces estamos como jugando luchitas con lo que es la obesidad o el sobrepeso, cuando realmente hay que trabajar con la parte emocional, con la parte mental, porque si no, pues sí, una alimentación y dieta y ejercicio, pero si no se hace un cambio desde la raíz del problema, desde los pensamientos que te llevan a apapacharte, o de las emociones que no estás manejando bien, de repente hay desequilibrios. Por eso se dice que las emociones engordan. ¿Qué tal? Y sí engordan. Sí. ¿Has escuchado de gente que dice, yo vi unos pasteles y no me los comí y engordé? Sí, nada más los olí y con eso subí dos kilos. Sí engordas. Bueno, no sé si dos kilos, pero... Bueno, eso no es irnos, o sea, por eso tendemos a exagerar a veces. Claro, pero eso es cierto, porque el cuerpo, si de repente ves comida muy rica y no te la comes y te da ansiedad, estás con tu hojita de hinchuga... Ya trabajaste jugos, gástricos, ya hiciste un montón de cosas que ni sabes, esto es un laboratorio. Y hormonas que te genera el cortisol, que te genera estrés, que baja el organismo, o sea, el metabolismo lo desacelera, y entonces lo próximo que comas, así sea una lechuguita con limón, lo vas a asimilar... Como si fuera un pastel. Sí, porque el metabolismo se desaceleró. Entonces es importante, para poder llegar a un estado de nivel de salud óptimo, un peso saludable para nuestro tipo de cuerpo, constitución y demás, hay que trabajar con los pensamientos, con las emociones, porque finalmente no podemos generalizar que, por ejemplo, dicen, no, bueno, es que todos los que tienen sobrepeso comen mucho, no es cierto. Muchas veces hay gente que se tortura con una alimentación más o menos equilibrada, pero realmente maneja unos niveles de estrés o de ansiedad. Sí, y sencillamente no está disfrutando lo que come, lo siente como un castigo. Desde cambiar la palabra, no estoy a dieta, quiero perder peso, a los seres humanos no nos gusta perder, vamos a buscar de alguna manera cómo encontrar lo que hemos perdido. Y hay mucha gente que, como no trabaja con la mente, empieza a ver cambios en su cuerpo y no le empiezan a gustar. Subconscientemente se sabotea para regresar a que de repente a mí me ha tocado, no, es que la pancita se me veía más flojita. No, pues hay que activar el ejercicio y demás, pero si no vas aceptando los cambios, si no vas aceptando tus ritmos y tus ciclos, tu tipo de cuerpo, entonces te torturas. Yo lo hago en experiencia personal, yo pues soy una mujer mexicana de raza latina 100%, que pues tu cuerpo es anchito, o sea, soy delgada, pero con carnita. Sobre todo la cadera, las piernas, o sea, sí, sí. Y en mi adolescencia, o sea, ahora que veo fotos, siempre fui delgada, pero de repente hay épocas donde estás como más llenito y otras donde sí tuve fuertes desequilibrios, porque yo de hecho por eso me dedico a lo que me dedico. Porque tú resolviste, investigaste tu problema personal. Y era comedor emocional, y entonces digo, nadie se merece tener este tipo de tortura, pero fíjate que de repente mucho de lo que yo me torturaba era por compararme con cuerpos que ni siquiera son con mi genética ni con mi tipo racial, o sea, me estaba, no sé, a lo mejor con un cuerpo que es más como sajón o algo. Sí, te estabas comparando con la modelo que mide dos metros. Ándale. Y que tiene unas piernas kilométricas como jamás va a ser uno, ¿no? Claro. Me recuerdas mucho a una amiga que decía, pues bajé 10 kilos, oye, felicidad, pero soy la misma, me vi en el espejo y sigo siendo igual, más delgada, pero la misma, ¿no? Y eso lo decían como una sorpresa desagradable, como si yo me esperaba amanecer como, qué sé yo, ¿no? O sea, Cameron Díaz o no sé. Sí, entonces desde ahí partimos, ¿no? Desde aceptar lo que eres, el ritmo que tiene tu cuerpo, no hay una fórmula exacta de alimentación para todos, como tú muy bien lo dices, somos una computadora perfecta, yo le pondría biocomputadora. Exactamente. El mejor laboratorio es tu cuerpo, ¿cómo puedes llevar un control de lo que comes, de cómo te sientes y qué comida es la buena para ti, llevando autoregistros? Se aconseja que 10 minutos antes de comer, cheques muy bien cómo estás, te tomes el minuto de cerrar los ojitos y hacer como un escaneo de todo tu cuerpo, un chequeo. Después, comer, pero tratar de comer en 20 minutos, o sea, darte el tiempo de comer en 20 minutos. Hay gente que en prácticas alimentarias se les hace muy largo, dicen, oye, no me había dado cuenta que comía en 5 o en 10 minutos. Darte el tiempo en 20 minutos, checar cómo está tu termostato de hambre, yo le llamo el hambrómetro, hambre-saciedad, que después si quieres te mando la gráfica de cómo se maneja. Esto es una herramienta de la terapia cognitivo-conductual que enriquece el coaching de salud. Y después, ya de ver cómo está el nivel de hambre-saciedad, como a la media hora, 40 minutos, ver cómo te sientes, con más energía, te sientes triste, te sientes alegre. Qué efecto tiene en ti. Y eso puedes, así puedes ir identificando la comida que es buena para ti y la que no, a lo mejor que aunque sea nutritiva, pues no genera algo a ti. No te da nada positivo. Y también se puede analizar a través de estos esquemas, por ejemplo, tu horario. O sea, porque ahora está muy de moda que se hagan 5 comidas más pequeñas en lugar de 3 grandes o 2, que mucha gente nada más esas tiene. Pero habrá a quien le funcione y a quién, ¿no? Sí, por eso es que somos únicos e irrepetibles. Hay gente que se mete como en sistemas que son buenos para todos y no, no está respetando tus ritmos. Estamos generalizando. Sí, lo que sí no está bien es pasar mucho tiempo en ayuno. O sea, más o menos dicen que es como 4 horas, un pico sano de insulina. Ok. Porque de repente, o sea, sí comer, desayunar, y lo que a mucha gente le funciona bien es desayunar, comer y cenar. De repente hay gente que tiene un desgaste de energía mayor, que sí necesita colaciones, o hay gente que simple y sencillamente prefiere comer porciones más pequeñas en el desayuno, en la comida y en la cena. Entonces, sí necesita colación. Porque la comida es como una energía. Claro. A tu coche, tú por ejemplo, le pones pues la gasolina que necesita, no le pones de más. No le puedes, se desperdicia. Tampoco le dejas de poner porque si no, no llegas a donde quieres llegar. Exactamente. Y lo único que tenemos que cambiar con nosotros, por ejemplo, el cuerpo, de repente la comida es tan maravillosa que hasta el cuerpo le gusta lo que comes, pero utilizarlo como una energía. La comida no tiene que ser nuestro refugio, nuestro premio o nuestro castigo, sino es algo que nos nutre. Es el combustible para seguir adelante. Y qué afortunados somos que además sabe delicioso ese combustible. Claro, que lo puedas disfrutar es maravilloso. Darte el tiempo de disfrutarlo. Y las emociones sí engordan si no las contactas. Porque a veces cuando andamos bien acelerados, que traemos ansiedad, no nos damos cuenta y comemos de más. A veces cuando estamos tristes nos estamos apapachando para sentir bonito. Realmente estamos, pues nos podemos apapachar de otra manera. Claro. En coaching de salud integrativa, de repente nos preocupamos mucho de la comida que te nutre que no es comida. Y se basa mucho en, por ejemplo, cómo están tus relaciones a nivel interpersonal, empezando a cómo te relacionas contigo mismo. Y va hacia tus seres queridos, las personas con las que trabajas, con las que interactúas. De repente también, cómo está tu relación a nivel espiritual contigo mismo, a como tú lo entiendas. Claro. ¿Cómo está la manera en la que tú te estás desempeñando a nivel laboral, a nivel ama de casa? ¿Los espacios donde tú habitas los estás llenando completamente o no te sientes que perteneces? O sea que puede generar toda una serie de cambios, pero sobre todo viene de, o sea, viene todo, todo lo que vas a cambiar viene de un autoanálisis. Claro. ¿Qué está pasando en mi vida y cómo me siento? ¿Cuáles son las emociones que estoy manejando en este momento o en estas circunstancias? Y cómo me nutro de alimentos que no son comida, pero que también me dan un tipo de nutrición. El trabajo, que es la otra parte que nos faltaba, las relaciones, el contacto con tu cuerpo físico, la aceptación y el amor incondicional que tengas hacia él, y la parte y la práctica espiritual, a como tú lo entiendas. Todo junto. Y una vez más volvemos a hablar del amor a uno mismo. ¿Qué importante es para que todo funcione bien, correcto? Todo parte de él. O sea, nace en ti y termina en ti. ¿De qué manera conducen ustedes dentro de este coach el entender? Porque muchas veces tenemos la emoción, nos está afectando en todos sentidos, pero no sabemos qué es lo que estamos sintiendo. No podemos definir esa emoción. Sí, no, es que a veces nada más dices, híjole, no sé qué nombre ponerle, pero se siente bien feo. Exacto. Solo sé que me siento mal. Entonces lo partimos. ¿Se siente bien feo en dónde? O sea, se trabaja mucho con la fisiología, con la corporalidad. Y en diferentes partes del cuerpo, depende de donde se sienta feo. Uno puede ser de repente, se siente feo por dolor, se siente feo por culpa, se siente feo por enojo, se siente feo porque me ignoran. O sea, en diferentes partes del cuerpo se van, se hacen ejercicios. Donde lo siento. Eso me gusta. Está muy interesante el concepto. No te vayas a, no lo vayas a continuar porque tenemos otro segmento. Y en él vamos a hablar de dónde se siente cada emoción para que podamos empezar a reconocerlas. Regresamos.